Baby sabes que te amo Que eres todo lo que siempre soñé para mí De ti me enamoré Tú mi bella princesa La que tanto amo y le cantaré Te amaré, nunca te fallaré Yo te protegeré entre mis brazos Te amaré, nunca te fallaré Yo te protegeré entre mis brazos Quiero que entiendas niña linda que yo a ti te quiero Que dentro de mi cielo de amor eres el lucero Me encanta que me digas mucho, mucho yo te quiero Y si no lo dices un día yo me muero Me miraste, te acercaste, me tocaste, me flechaste Y hasta el sol de hoy no puedo vivir sin ti Te amaré, nunca te fallaré Yo te protegeré entre mis brazos Te amaré, nunca te fallaré Yo te protegeré entre mis brazos Tú mi ilusión, me llenas el corazón De tu cariño y amor Hoy por tu amor estoy loco, juro que te amo Que soy adicto a tus besos y abrazos Que el mundo entero, que el mundo entero ya se entere Nananana, 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 yeah Este es el Romantic 6, parte 3 Con el predicador y el Romantic Flow Directamente desde mi corazón ¿Sabes que te amo, baby? ¿Sabes que te amo? Y siempre cantaré Queré te amaré ¡Gracias!